Desde el momento que tenga, yo no me quiero y dejarte llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida 50 minutos de felicidad Un abrazo enorme, un abrazo tantamita Besos Grazie Fauna Dessa Existir unit Se contenta mi Un feliz Quiero comprarle a aquí Ah, pato con sangre Muy como un lágrima Si acai Tengo que subir al sol